Mientras el guía de vida silvestre Damien Duffy y el fotógrafo de vida salvaje Matt Huffman recorren el mundo en búsqueda de respuestas sobre misteriosos casos de la naturaleza, el biólogo y pescador extremo Jeremy Wade se adentra en ríos y lagunas para encontrar a los más fascinantes peces y Paul Mungamel, camarógrafo extremo conocido como Mungo, va de expedición por parajes salvajes en los cinco continentes. Estos cuatro aventureros y valientes exploradores protagonizan respectivamente el lanzamiento de leyendas salvajes, monstruos de río y expedición Mungo que han regresado a Discovery Channel en el especial Criaturas Extraordinarias. Vean el clip de promoción. Gracias Eduardo. Cuidado con las serpientes. Amigo, ven a ver esto. ¿Qué tienes ahí? Echa un vistazo a esto. No lo hizo una vaca, ¿verdad? Esa huella es muy grande. Eso fue un gato. Es claramente una huella de felino. ¿Estás conduciendo esto o qué? Ah, obviamente no. Vamos en la dirección correcta. Hay espacio para movernos. ¡Oh! Manténlo estable, amigo. Llévanos hasta allá. ¿Sí? Parece que es un buen lugar. Son unos depredadores de agua salada formidables que llegan a pesar 80 kilos. Son grandes, fuertes y tienen garras afiladas. Tengo la certeza de que esos animales pueden matar a alguien. Aquí es donde encontramos el cuerpo. ¿A qué hora del día? ¿Temprano o tarde? Ah, creo que fue por la mañana. ¿Por la mañana? Sí, en la mañana. ¿Cuánto tiempo estuvo desaparecido antes de comenzar a buscarlo? Un día. ¿Estuvo perdido un día entero? Todo un día. ¿Te importa si nos quedamos un rato? ¿Queremos echar un vistazo si no te molesta? Sí, tengan cuidado, ¿de acuerdo? Gracias, te lo agradecemos. Bien, buena suerte. Gracias, Eduardo. Cuidado con las serpientes. Amigo, ven a ver.